Juegos infantiles, reminiscencias y pronósticos, canicas o bolas de cristal, alpipo y cuarta. El trompo, les baila hasta en los dientes y en la mano. Las cometas, vuelan con ellos, los hacen volar. Los globos, se elevan los niños tras él, con él y él con ellos. Las casitas de corozo, juegos de los pobres y de antaño. A la saga, persecución, la lleva, decían. La golosa, los valeros, pirinolas, yoyos, todo se fue. Escondidijos, lo inverosímil, creatividad, recursividad, ingenio, infantiles inventivas. Las armas, si serán juegos infantiles, huesos de las maquinitas. Los juegos de la guerrilla. Mochos, mancos, hemipléjicos, viudas, huérfanos, desplazados, muertos. ¿Y qué consecuencias tiene el jueguito de cambiar la teta por el frasco? ¿O no importa? Lactancia, leche materna, seno materno, pedagogía prenatal. ¿Hay consecuencias?